Después de la caída del real estate, muchos perdimos nuestro hogar. Con eso, nuestro crédito y parte del sueño americano. Toro Realty le ofrece un nuevo programa donde usted puede comprar casa aunque haya tenido un foreclosure, bancarrota o short sale. Y con un muy bajo enganche. Por ejemplo, una casa de 200 mil solo requiere mil dólares de down payment. Este programa es por tiempo limitado. Llame hoy. Toro Realty, 702-600-1111. Somos Toro y nadie nos gana. Toro Realty, 702-600-1111.